En el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Bolívar se realizó la presentación del proyecto de territorio transparente articulado con brigadas de transparencia a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahorita lo que vamos a hacer es la actividad específica, presentar el informe de diagnóstico que sacaron el GAR con todos los resultados una vez que realizamos el diagnóstico. Porque previo a esto los chicos universitarios como brigadistas trabajaron en diferentes temas como acceso a la información pública, dentro de ello está la transparencia activa y la pasiva y también la capacidad institucional en el cual está la ética pública y el fomento a la transparencia. Se coordinó este trabajo con el comité de transparencia que existe en la institución. Existe un comité de transparencia con el que estamos trabajando y posteriormente trabajaremos con la ciudadanía para que conozca a los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública que estamos fortaleciendo. Conozcamos cuál fue el porcentaje alcanzado por la institución. Está un poquito bajo porque en el link de transparencia deben alcanzar un puntaje del 70% sobre 100, pero están con un 33%, lo que significa que están bajos, eso hay que trabajar para que mejoren. Y las leyes son para cumplirlas, no para que esté con letra muerta. Sí, pero está un poco preocupante y aquí sí cambiaron la libertad y que de ser posible llamaron la unión urgente con todo el personal de planta y de contrato para que esto... También nos da a conocer cuáles fueron las herramientas utilizadas para realizar este trabajo de investigación. Nosotros trabajamos mediante un diagnóstico en base a toda la información que hemos recopilado. Se trabajó con un usuario simulado, se trabajó con encuestas, se trabajó con una ficha de valoración de la transparencia, también se trabajó con el monitoreo del link de la página de la institución. En base a toda esa recopilación de información se hace un diagnóstico que hoy se lo va a exponer un informe. Ahí vamos a dar a conocer qué estado está en la institución, si están aplicando el código de ética, si están aplicando lo que dice en el artículo 007 de la lota I, lo que es en el link de transparencia. Finalmente se dejarán varias recomendaciones con la finalidad de fortalecer el accionar de la institución. El objetivo es buscar que el GAD transparente la gestión pública del GAD. Informa Ángel García.